Que los visitantes tengan la mejor calidad de información para que puedan planificar las vacaciones en lo que resta de diciembre y en enero. Ese es uno de los objetivos importantes dentro de la oficina de turismo que tiene Pérez Celedón. Estamos en la oficina de turismo con muchísimas cosas, estamos todavía diseñando muchos mapas, muchas guías, para que las personas vayan a la oficina o consulten a través de la página de la municipalidad o de la red social de Instagram o Facebook de Venía Pérez, que es la campaña publicitaria que estamos promoviendo, puedan consultar allí información referente a lugares turísticos a visitar, entonces que puedan planificar sus vacaciones. Y es que en la oficina tienen claro que tienen que aprovechar la temporada actual. Claro, estamos en diciembre, viene temporada alta y queremos brindar la mejor calidad de información turística de vecinos para las personas de aquí, así como para todas las personas del país y fuera que sepan que hay acá. El comienzo del 2022 es otra época importante para el cantón para atraer turistas. Del verano trae consigo muchísimos turistas, en diciembre las personas hacen muchas, vamos a ver, inicia mucha actividad turística y obviamente en enero durante las vacaciones escolares, por supuesto que hay un incremento importante durante febrero también y ya luego se mantiene como hemos venido durante estos últimos meses para el comportamiento de la demanda local con una mayor visitación en los fines de semana, sobre todo. Pérez Celedón sigue firme en la intención de ser un destino turístico en nuestro país.